Les pondría una bomba al agua, pero la paciencia me agarra No dejaré escapar la vida en una barra Mi abuela católica reza pa' que no sea un etarra Tengo en la cabeza un arma secreta Voy a usarla si una mañana me la revienta Y se va a enterar hasta Obama si me despido del planeta Dicen que incito a la violencia, no incito a la paz Pero si no nos dejan en paz, merecen estallar Me siento bien si los ataco, como un solitario tras 30 tacos Yo estoy más guapo, con ojeras por haber pasado la noche escribiendo Canciones que no puede silenciar ni el puto gobierno Odio eterno a los que merecen trabajo forzados Y están ocupando escaños que hacen demasiado baño Ando con la tensión de alguien que va a dar un palo Y ya ni hay atentados de regalo La casera golpea la puerta como una loca Por deberle un mes cuando tiene dinero de sobras Le abriría y hostiaría esa garapata especuladora Cualquier día hago algo así, si nada mejora Jaladme una pinza que salga zapato Pensando si seguir en esta ruina o atracar un banco Dicen que me imusa la sangre de mi gaje blanco Solo sé que siguen en palacios y estoy apto No tengo más manager que mis agallas Me hacen conocer personas cojonudas, vaya donde vaya Poeta comunista y suicida como Mayakovsky Merezco hurdiel whisky, vendidos el final de Trotsky El ayuntamiento va a contratar a un sicario Porque sabe que mi rap crea conciencia de chavales de barrio No sé cuantas palabras aguantarán estos labios Antes de cobrar el impuesto revolucionario Un gran empresario